que quienes están a la cabeza son radicales. Mel Zelaya es radical, Rixi Moncada es radical, el señor Salgado, más famoso por su apodo, es radical, Marlon Ochoa es un radical, Fausto Calix es un radical, y así sucesivamente. Usted se va a dar cuenta que el radicalismo es lo que impera en cada una de las acciones que ellos están tomando. ¿Por qué? Les importa más un pensamiento retrógrada, sobre todo retrógrada, porque no hay un tan solo país en el mundo que haya salido adelante con el socialismo, ni con el comunismo, ninguno, ni uno solo, fracasó la Unión Soviética, fracasó Venezuela, fracasó Nicaragua, y así sucesivamente podemos ir poniendo miles de ejemplos que lo que se ha convertido es en sistemas que persiguen justamente al individuo. Y ese es el pensamiento que ellos tienen. Entonces cada vez se quedan más solos, cada vez se van arrincondando más, y se les olvida gobernar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!